En las playas de la isla de San Andrés, las olas devuelven botellas de plástico, chancletas, cubiertos y vasos de un solo uso, que cubren la arena como evidencia de que algo está mal. La basura, generada por una industria turística que atiende a 1,3 millones de visitantes al año y por sus 85.000 habitantes, ha llevado al colapso ambiental a San Andrés, un territorio superpoblado de 26 kilómetros cuadrados. Cada año se acumulan 25.000 toneladas de residuos en esta isla, la principal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en cuyas aguas circundantes está la reserva de la biosfera Seaflower, que desde el año 2000 hace parte de la Red Mundial de Sistemas Protegidos por la Unesco. Liseth Arigán solía salir con sus hermanos a buscar árboles de mango y a divertirse en una zona boscosa cerca de su casa, que ahora es Magic Garden, como llaman al vertedero municipal. Esto era el patio donde nosotros jugábamos. Si se dan cuenta, están los palos de mar, los mangos, pero ya la vegetación es lo mismo. La madre de Liseth, Rosaina Forbes, denuncia que el relleno sanitario funciona a cielo abierto y este afecta a las personas que, como ella, viven cerca. Niños que se han enfermado por medio de la contaminación, porque les han dado virus que es fiebre, gripa, vómito, diarrea a los niños y a los adultos también. A veces, anteriormente, hace unos meses a mí me salían unos brotecitos en la piel. Ante la emergencia ambiental, la familia Arigán y sus amigos de barrio crearon la asociación Schooner Night Ethnic Association, que capacitó a 12 jóvenes para que acondicionaran una planta donde separan, compactan y trituran residuos, que recogen al visitar 30 hoteles y recorrer barrios de la isla, explicaba Ana Raquel Mar, asesora técnica. En cuatro meses de funcionamiento hemos recogido 40 toneladas. De esas 40 toneladas hemos dispuesto 10 en Bogotá. Hay seis disponibles para transportar a Cartagena todo el polipropileno, que está compuesto por las lavadoras, por las canastas, por las sillas rimas, por las mesas rimas. Ya es este material que vemos acá, está dispuesto para trasladar por barco a Cartagena. En el año 2002, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución sobre el Magic Garden, en la que alertaban de las dificultades de mantener el equilibrio ecológico de la isla de San Andrés. Una de las medidas tomadas para solucionar el problema fue la adquisición en 2011 de una costosa planta de generación de energía a partir de la incineración de los residuos sólidos del Magic Garden, que sin embargo está inactiva desde entonces. Mientras tanto, las autoridades tensan la vida útil del vertedero, que según la Secretaría de Servicios Públicos del Archipiélago se proyecta en unos tres años gracias a nuevos diseños y modificaciones.